Atención a otras fechas que se vienen, la de las inscripciones prioritarias para este verano que empiezan el 27 de febrero. Es una gran oportunidad para tomar clases requeridas para cursos avanzados en el otoño y adelantar créditos para graduarte más rápido. Puedes acercarte a la oficina de registros ubicada en el Student Success Building. Para más información también puedes visitar tu página de Student Hub, donde ya están disponibles los horarios y los cursos para que puedas diseñar tu plan de estudio.